Me arrepiento, por ejemplo, de haber entrado en el camino de las fusiones que me proponía el Banco de España. En aquel momento, y lo cuento en el libro, le oí decir a un colega que no había nunca que aceptar dinero público. Yo no le hice caso y acepté dinero público para Caja Madrid y las otras siete cajas, y eso fue muy difícil, porque después ya entramos en una dependencia constante de lo que el Banco de España opinaba. El Banco de España opinaba una cosa en diciembre del 2010, otra en febrero del 2011, después volví a cambiar el criterio del gobierno en febrero del 2012, entre medias la autoridad bancaria europea también revisaba sus criterios. Estábamos metidos en un ritmo de decisiones y de cambios que era muy difícil de manejar, y eso para mí fue un error. Indudablemente reconozco que las tarjetas tenía que haberlas mirado mucho más detenidamente, pero no lo hice. Y otros momentos en los que alguien me dijo una cosa y no le presté la atención que tenía que haberle prestado. Es una buena explicación de cómo los seres humanos nos equivocamos muchas veces, otras no, también hay equivocaciones de otros aquí. Gracias. Gracias. Gracias.